En el marco de la fiesta organizada por Moet Chandon, que tuvo lugar la semana pasada en el Palacio de Cibeles, Alba Díaz, 23 años, charló amablemente con la revista del Saludo y no dudó en ahondar sobre los entresijos de su vida privada. Se sinceró como nunca antes en torno a la relación que mantiene actualmente con su abuelo paterno, Manuel Benítez, 87 años, quien afortunadamente se reconcilió con Manuel Díaz el Cordobés, 55 años, en febrero de este año. El ansiado reencuentro de los extoreros dejó mucha tela para cortar en la prensa rosa y, en ese sentido, la hija de Vicky Martín Berrocal asegura que su balance de fin de año es muy positivo, y hasta se atreve a decir que no hay números rojos porque la idea es seguir creciendo en familia. Brindo por seguir mejorando, pues nunca se deja de aprender, expresó nada más comenzar la velada. Mantener el equilibrio personal con el correr del tiempo es importante para cada ser humano y, al hablar sobre el reciente retiro de los ruedos de su padre, Alba dejó caer que es feliz sabiendo que Manuel Díaz está bien. Lo que la llevó a recordar otros momentazos del 2023, sus primeras jornadas de calidad compartidas con el octogenario, de quien tenía una percepción diferente a la que tiene ahora. Te puedo decir cómo me veo yo, como nieta, imagínate. Y yo estoy feliz de haber conocido a mi abuelo. Yo pensaba que era algo que nunca iba a pasar. Visiblemente emocionada, debido a este momento tan especial en su vida, reconoce que nunca lo había visto antes de aquel reencuentro público que fue televisado. Además, Alba confirma no sólo que su vínculo con el abuelo avanza y marcha viento en popa, sino también la particular conexión de éste con su padre y dos sus hermanos menores. Es un amor de persona. Es único, auténtico. Es arte, un genio. Te habla y no puedes quitarle la mirada porque te transmite tanto, tiene tanta energía. Te habla y no puedes quitarle la mirada porque te transmite tanto, tiene tanta energía.